Continuamos esta gran noche de felicidad Seguimos continuando, seguimos continuando ¡Eso! ¿Dónde está toda esa gente linda que le gusta? La cumbia nacional, la cumbia peruana, la alambada de esta nación Este es mi gran amigo Lucho Zambrano Luján Si lo estás viendo hermano, para ti, con todo mi cariño Por si acaso, esto es gracias a Zairos ¿Cuántas veces te he visto sufrir? Sobre mi pecho te echaste a llorar Era alguien que nunca, mi amor Que nunca te correspondió Me miras como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Solo un pañuelo de consuelo soy En silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas con él Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor Amor, amor Que te amo Hola Tanixa Producciones En el gran show En el gran espectáculo Tanixa y sus amigos En vivo y en directo Marco Antonio Guerrero Que lindo, gente ¿Cuántas veces te he visto sufrir? Sobre mi pecho te echaste a llorar Por alguien que nunca, mi amor Que nunca te correspondió Me miras como un amigo más Mientras que yo me muero por tu amor Solo un pañuelo de consuelo soy En silencio se muere de amor Tú lloras por él Mientras yo lloro por ti La vida nos pone caminos Tan distintos en el amor Tú sueñas con él Mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas Por confesarte mi amor No, no, no Que te amo Amor Amor Rico Eso Ay Eso Midero, qué rico Ay, así, así Ay, 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 ay Moviendo, moviendo, moviendo Cintura, cintura, cintura Mira, imagínate Sin yape Sin yape Es la cumbia de oro Sin yape Sin yape y sin trago, imagínate Mira, imagínate Zapatías Hay rum Oye, Melucas Gracias Gracias Siempre Presente Apoyando a los artistas Zapatías Hay rum Para toda esa grande Grande Con el Espíritu Qué asum curry Segundo Mis